¿Cómo estacionar de frente sin machucar al carro que antes sea nuestro parqueadero y sin ir a estrellar al carro que sigue después de nuestro parqueadero? Es como estacionarnos hacia de frente en un estacionamiento, entonces con líneas, en batería. Entonces bueno, lo que vamos a hacer, lo primero es que ustedes tienen que tomar, es como si fueran a dar una curva estrecha, tienen que abrirse en lo más posible, tomarlo lo más abierto posible que les dé el parqueadero al lado opuesto para poderse rentar. Entonces miren, aquí vamos lo más pegados hacia allá, hacia el carro rojo, y ahora entonces ustedes a puro embrague, la maniobra es ese a puro embrague, llegan y está el parquero anterior a donde nos vamos a meter, ¿cierto? Entonces este va a ser su punto de referencia para saber cuándo girar. Vamos rectos en este momento. Pasamos la primera línea del parquero anterior, hay que pasarlo un poco, pónganle en un casi, mejor dicho, la mitad entre la mitad del estacionamiento y la lineantecitos de la mitad tienen que poner su hombro, o sea, por ahí. ¿Listo? Miren ahí. Está antecitos de la mitad, pero no ha llegado a la mitad y también ya pasamos la línea, la primera línea del estacionamiento. Ahí paramos, giramos toda la dirección hacia el estacionamiento y arrancamos. A puro embrague, obviamente deben revisar su espejo que no vaya a venir nadie, ¿no? Pues no vaya a venir nadie de frente. Y ahí el carro les entra perfecto. Ahora, ojo, porque a puro embrague ustedes tienen que ir mirando la mitad del estacionamiento. Y ahí le van calculando, miren ahí. Ahí ustedes ya saben cuándo terminar la maniobra. Ahora, ahora, lo que ustedes van a hacer aquí es cuándo terminar. La parte delante de muchos autos es muy bajita. Si su carro es alto, pues que le pegue a los topes. Si no es tan alto como el caso de este carro que es muy bajito, Entonces, ustedes van a colocar más o menos el hombro que pasa el espejo del carro que queda al lado. Miren, ahí también lo vamos a pasar el hombro. Por ahí, antecitos de la mitad. Y ahí quedó perfecto el carro. Por si le quedó alguna duda, acá se lo dejo nuevamente. En un estacionamiento. Entonces, con líneas, en batería. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer. Lo primero es que ustedes tienen que tomar la... Es como si fueran a dar una curva estrecha. Tienen que abrirse en lo más posible. Tomarlo lo más abierto posible. Que les dé el parqueadero al lado opuesto para poderse entrar. Entonces, miren, aquí vamos lo más pegados hacia allá, hacia el carro rojo. Y ahora, entonces, ustedes a puro embrague. La maniobra es ese a puro embrague. Llegan y está el parqueadero anterior a donde nos vamos a meter, ¿cierto? Entonces, este va a ser su punto de referencia para saber cuándo girar. Vamos rectos, en este momento. Pasamos la primera línea del parquero anterior. Hay que pasarlo un poco. Pónganle en un... Casi, mejor dicho, la mitad entre... Entre la mitad del estacionamiento y la línea. Antecitos de la mitad tienen que poner su hombro. O sea, por ahí. ¿Listo? Miren ahí. ¿Listo? Miren ahí. Está antecitos de la mitad, pero no ha llegado a la mitad. Y también ya pasamos la línea, la primera línea del estacionamiento. Ahí paramos. Y giramos toda la dirección hacia el estacionamiento. Y arrancamos. ¿Cómo salir en reversa de un estacionamiento? Hay parqueados que no da el espacio. Por lo tanto, siempre va a haber un aviso de entrar en reversa. Porque hay estacionamientos donde no da el espacio. En este, sí hay el espacio. Entonces, la idea es que ustedes lleguen y tienen que sacarlo recto. ¿Por qué? Porque como la dirección está delante, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo giran, le van a pegar a uno de los carros de los costados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, metemos reverso, obviamente. La maniobra se hace a puro embrague. A menos de que el parquero esté en subida. Ustedes tienen que revisar por encima de sus hombros. Que no venga ningún carro por ninguno de los dos lados. Y si eso está libre, si está libre el campo, entonces lo van a sacar suavemente recto. Recto, recto. ¿Hasta dónde? Hasta que la punta de los carros pase las ruedas delanteras de su carro. ¿Listo? Entonces, ustedes van saliendo suavemente, suavemente. Ya casi llegamos las ruedas delanteras a la punta de los carros. Miren, más o menos por ahí. Ahora, no me van a preguntar cómo sabemos. Pues, por retentío, no saben. Las ruedas delanteras están ahí. Ustedes pueden sacar la cabeza y mirar que ya pasó más o menos las ruedas delanteras. Ya pasaron la punta de los carros. Ahí, ¿qué hacen? Giramos toda la dirección. Vamos a salir hacia allá. Como vamos a salir al lado derecho, necesitamos que la cola del carro se vaya al lado izquierdo. Por ende, movemos toda la dirección hacia la izquierda para que la trompa de nuestro carro quede mirando hacia la derecha. Ahora, ustedes van a girar. Y cuando ustedes vean que la cola de su carro está cerquita al obstáculo de atrás, paran. Ahí. Ahí está cerquita. Entonces, ¿qué hacemos? Primera, cambio opuesto, dirección opuesta. Cuando estamos cerquita al carro o al obstáculo de atrás, entonces necesitamos ya salir hacia adelante y girar toda la dirección. Bueno, como necesitábamos, como teníamos toda la dirección hacia la izquierda, entonces movemos ya toda la dirección hacia la derecha y ya salimos de para adelante para el lado derecho que necesitábamos. Yo sé que da más, pero digamos que soy una persona que no le tiene muy bien las medidas al carro. Entonces, hasta ahí. Volvemos a meter... Como no nos alcanzó, entonces tenemos que volver al paso anterior. Toda la dirección a la izquierda y reversa. Avanzamos un poquito hacia atrás y ahora sí ya podemos. Primera, nuevamente, y la dirección toda hacia la derecha y ahora sí ya salimos. En este momento, o sea, tomando un curso en su academia o ya salieron pero quedaron con dudas, pues les ofrezco mi curso en Patreon. Aquí abajo, como comentario destacado, ya sea en Facebook o en YouTube, les dejaré el link de mi curso en Patreon. Son unas clases que van en orden. Ustedes van validando dependiendo de su nivel. Se les va haciendo el nivel y les voy a poner unas pruebitas ahí, unos réticos, pues para que ustedes los vayan cumpliendo con explicación y todo y vayan mejorando. Entonces, ustedes lo miren. Y si les gusta, pues se inscriben a mi curso. ¿Listo? Métanle un ojadita a eso. También espero les ayudo con este tutorial. La verdad, a mí lo que me gratifica hacer los videos es ayudarlos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!